bienvenidos a otro vídeo de la senda tuerta hoy reseña una reseña una reseñita de un producto que llevo gastando ya una temporada larga reseñas review opinión aquí vengo ya dejaros mi opinión sobre las botas de estar tramuntana bueno gente estaba editando el vídeo y me he dado cuenta que me equivoqué diciéndose el nombre de las botas este modelo de aquí este que veis aquí mismo es el que gasto yo es el modelo turó y este otro de aquí es el modelo tramuntana eso era continuamos con el vídeo son las botas son las botas que estoy usando yo desde hace ya a ver a agosto no julio 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 otro tiempo octubre pero bueno digo con esas botas como siete meses ya son unas botas de caña alta unas botas de caña alta tienen también el modelo en la caña un poco más baja la caña lo que no es algo que igual no lo sabéis la caña es estudiar esto es alta incluso hay más altas por aquí y por aquí es como baja los que no me conozcáis de habéis entrado sólo a ver la reseña de las bestart os comento yo tengo un canal de youtube de montaña una montaña senderismo calas ríos playas pozas pueblos y lo que me salga de estas son las terceras las terceras botas que tengo de debe estar y estoy contenta no contentísimo os explico la primera vez que me puse cuando las estrené me casqué 29 kilómetros de montaña con 1500 metros de desnivel y no me salió ni una llaga tú ni una llaga se me se me acoplaron al pie como un guante una perfección una calidad ahora mismo llevaré con estas botas unos 300 kilómetros más o menos y están aguantando de categoría yo creo que a los 1000 llegarán 300 mil kilómetros hay veces que tengo otras otras marcas de zapatillas en unas zapatillas que no no bestart otra marca igual algún día hago una reseña que han durado 900 kilómetros o así esta marca bestart empezó en el año 1940 haciendo calzado para calzado de zapatos calzado para hombre y en los años 70 se especializaron en calzado de montaña es una empresa de fama internacional porque sus productos son de una calidad superior estoy haciendo la pelota estoy haciendo la pelota para ver si me patrocina no algo ya puedo ponerme aquí bestart bueno el caso es que yo después de las primeras botas de caña alta las primeras botas de caña alta que tuve fue a los 14 años más o menos y fueron unas bestart me duraron la vida después me compré otro modelo de bestart también me duraron un montón después ya cambié de marcas por eso que dice bueno voy a cambiar a ver pero a la tercera he vuelto a bestart y creo que la cuarta posiblemente también lo sea mi experiencia con esta marca siempre ha sido buena siempre ya os digo que en mi canal de youtube hay un vídeo que se llama el yvón de monte diego y de barda mina en venasque en el parque natural después es malaveta me casqué muchos kilómetros botas nuevecitas estrenadas del día anterior y una llega bueno una chiquitita chiquitita pero es que ya cuando me las puse dices cuando algo te calza cuando algo te calza a la primera es pues estas estas son estas son así que muy contento con esta marca more text y les estoy metiendo o sea estoy metiendo estoy metiendo unos viajes y pedregales y rocas y leches también os digo es el modelo tramontana es una bota semi rígida con goretex no es de estas rígidas rígidas como una piedra es para trekking aunque por pedregales también te sirve oye después tienen otros modelos más más duros que eso ya ha apoyado pero vamos adelante bueno alguien en mi canal se preguntará bueno estás haciendo una publicidad aquí a bestart sí sí y no a ver os lo cuento porque si os gusta la montaña yo quiero o sea quiero deciros las marcas que gasto yo y los resultados que me han dado ya hice una reseña de esta chaqueta ahora estoy haciendo una reseña de la marca bestart a lo que venía una empresa familiar fundada en el año 1940 en el pueblo de lloseta en mallorca venden a más de 30 países han estado en el everest en todas las cimas del mundo en es usada por api listas profesionales y senderistas aficionados como yo si alguien me pregunta qué vota me recomiendas hoy por hoy sé que hay muchas marcas y hay muchas marcas comerciales muchas marcas muy comerciales y pues hay marcas que que pasan desapercibidas pero que son meleta mi elecita mel de romera miel de romero poco más que decir los tengo aquí me despido espero que os haya gustado mi reseña unas botas de categoría punto pelota si algún día alguien me pregunta qué botas te comprarías para senderismo o para esto o para otro bestart nos vemos en el próximo vídeo